Hola chicos Estamos aquí en Psychecus y venimos al Walmart que nos han hablado super bien hemos visto las ofertas en internet están impresionantes así que vamos a ver que nos encontramos y si nos dejan grabar dentro para enseñaros el bus para venir aquí que es lo mejor hemos intentado por esta llena de lamp es casi imposible si es casi imposible hasta que no termine el puente es casi imposible hasta que llegas a encontrar la entrada del puente luego te das cuenta de que los autobuses el autobús que te llevas a New Jersey solo pero luego tienes que coger otra parte de un bus también es una mierda porque hay pocos autobuses solo por la mañana y por la tarde eso es una locura pero bueno que hemos visto que mejor este el de Psychecus y vamos a ir al de New Jersey pero mejor el de Psychecus mas grande por lo que pone la terminal de Manhattan hay que cogerla en la 41 con la octava si hay que ir a la gate 214 osea la puerta 214 bueno a lo mejor lo pueden cambiar en ese momento si lo de momento osea para quien vaya en fechas próximas en el hotel, en la habitación, donde sea y si no preguntáis en información que es muy fácil si asi que vamos a ver walmart a ver que nos ofrece no se si podemos grabar dentro pero bueno asi que nada hasta ahora chicos es impresionante pero impresionante de verdad wow osea todo super barato la verdad comparado con Manhattan si con Southern Island con Brooklyn mira que encontramos cosas super baratas esto esta tirado pero tirado eh si podeis os recomiendo venir a hacer la compra aqui si es un usador alquilais un coche de tomas por culo pero bueno ya os iré enseñando mas ya no y nada estamos en la zona que mola viendo a ver no sale nada de precio si bueno pero no es un mando oficial el mando oficial es mira 46 dolares que allí no nos están vendiendo a 60 a 60 osea que fuerte que fuerte pero bueno madre mía aquí están los juegos y todo la verdad está muy bien de precio pero muy bien de precio he encontrado esta rareza sabes a ver si se enfoca a ver si se enfoca vale eh la pelicula de Assassin's Creed con todo de la puta locura de Deadpool tío como mola te dan 5 dolares para poder ir a ver Deadpool 2 al cine sabes pero joder osea me parece muy raro otra pelicula metida vale mía no sé la verdad es que mola mucho mola muchísimo mola muchísimo madre mía hago dos sencillo más la verdad es que yo los los juguetes no se acuerdan pero estoy aquí en busca de los de los de los fucking juntitos de Funko Pop a ver dónde están aquí tienen algunos muy muy exclusivos así que seguimos a gusto seguimos sin noticias de Funko me cago está sufriendo un poco todo hay que decirlo menos mal que la cámara no le apunta tendréis que verla en la cara me es muy triste hay muchas cosas pero no las que quiero porque y llegamos a la sección de Funko si hay imágenes por supuesto si creo que vamos a ver mi capítulo por aquí miedo duerme un poco pues si te tengo odio chihuahua te tengo odio buenas chicos estamos aquí en Nueva York que es la zona de Chelsea y esto es el High Line vale que es la antigua línea de ferrocarril vale que ya no funciona y le han hecho como un parque una línea para ir andando por ahí poder comer y poder ver todo lo de Chelsea desde otro punto de vista y ver nuestras partidas desde otro punto de vista que me parece brutal y encima estoy de oferta porque acabo de abrir un restaurante el Bubis vale ahí habrá comida típica de youtubers como nachos, salchichas y hamburguesas y nada ya sabéis si queréis o venís aquí y lo veis jaja no 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 es broma vamos a ver lo de arriba vale bueno y no era mentira ahí veis las vías antiguas del ferrocarril por donde pasaba así que ya habéis visto en lo que lo han convertido me parece algo súper súper chulo countיחי no es verdad tenis patios ojalá sea en el coche millónista jaja Tengo un hambre de cojones Tengo un hambre de cojones O sea chicos no sé si lo veis Pero esta parte Viene como una cascadita de agua La verdad es que es super chulo Para refrescarte y tal Muy muy guay Y hay una parte donde puedes comprar cositas No está malo Allá abajo hay palomas que no suenan Porque aquí las palomas no hacen ruido Creo que ya llevamos una semana y pico aquí Y solo escuchaba una El otro día Y no era en Nueva York No era en Brooklyn Pero bueno No en el centro No en el centro les han quitado las cuerdas vocales Se cuenta la leyenda que las arrastran a todas Es una noche Y le jodieron el sistema De sonido Pero bueno Aquí está muy típico Esta es la tienda De recuerdo Que ya ves tú El High Line como es recto Y después hace una curva Pues lo coge A ver A ver que le gustan ellas Le hagan bienesitas estas Y bueno Mira que pedazo de vista Qué rica Buen La fruta que quieras No sé No sé Si Y por aquí está el ferrocarril. Las antiguas vías de ferrocarril iban por ahí, ahí lo tienen, como se disculcaban, se van directamente a la pared, impresionante, la verdad impresionante, totalmente, lo que os he enseñado desde lejos sale desde ahí de donde están los restaurantes que os he enseñado antes, y por aquí se ve mucho, mucho, mucho mejor. Y estas son las pistas, o sea, impresionante. Y por ahí, y por ahí, y eso son las pistas, impresionante, totalmente, impresionante, es recomendadísimo, ¿sí? Totalmente. Sí. Esto sí es el que le gusta. Sí. Esto es la polla en Pepitoria. Es una mezcla muy importante. Sí. Con la pía, con todo. O sea, me parece un gran, gran, gran acierto. Corte frombosa. Aquí veis un gran bitaco. Por ahí, zona para sentarse. Te quiero sentar. No, vamos a andar. ¿Vamos a seguir? Ah, vale. Es que no quiero hacer más fotos, la niña. Vamos a ver aquí en el lugar donde está grabando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, sí. Vamos, vamos a ver. Voy a ver. Qué guapo. Más cosas de comida, aquí vemos donde está grabando, y veis aquí, lamentablemente. Que no hombre, que era esta, mira la verdad. Y esto, no sé qué es, la verdad. No tengo ni punteros, pero bueno, seguimos. Y aquí vemos una cosa rara de edificio, y ya estamos llegando, al final de High Line, bueno al final, antes de la curva hacia la izquierda que hay, empezando desde Gavel North, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo el nombre exacto. Pero bueno, que vas hasta el final de la calle 13 y encuentras el High Line, pero vamos, hacia, ¿quién gira? hacia el oeste de la calle 13. Tú diré en la calle, ¿sí? Sí, bueno, yo la pondré por ahí, todo estará puesto, así que, nada, yo voy por aquí. Que sí, hay que hacer Washington con la 13, con la 14, por ahí. Ahora mismo no va a poner, pero bueno, ya lo estoy viendo. Madre mía, el pedazo de casa, ¿no? Esas son casas, oficinas... ¿Cómo tiene la cadera ese chabón? ¿Por? Pues que me acabe de un caderón que hace un campo de la tele. Ah, mira, un campo de fútbol, un campo de fútbol. Un campo de fútbol. Qué bonito, lo echo de menos. Está muy... Pero bueno. Está bien. Y mirad lo que hay ahí. Esto es para... Para primavera del 2019. Little Spain. Un mercado hecho por José Andrés. Que es aquí uno... Un cocinero muy conocido, ¿vale? Y ahí, esto también lo están haciendo para 2019. Que ahora os lo enseñaré. Que no sé qué es. Lo leeremos y os lo diré. Así que esto, si venís en 2019, lo podéis ver. Yo ya... Ahora sí que venga, el año que viene. Pero vamos, que es lo duro. ¿Volveremos algún día para verlo? Sí, algún día volveremos. Pero el año que viene no. El año que viene vamos a otro sitio. Ajá. A ver dónde nos tocarán las locas aventuras. ¿La dejamos de ahí? Sí. A ver, por lo que dije, toda esta zona hay una zona para ampliar el High Line y todo que se abrirá. En primavera del 2019. Y esta en concreto, el edificio que habéis visto así. Eh... Hablan de... Acerca de la cultura pop. Así más del siglo rollo 21. Un museo donde se verán las artes. Ya sean visuales, cuadros y tal. Lo ponen por ahí. Vamos. Eh... También de Hip Hop. Desde Hip Hop a la música clásica. Así que estará bastante bien. La verdad que tiene buena pinta. Y por ahí, si veis... Es otra cosa que están construyendo para allá. Que es como un panel... Un panel de abejas. De peces. Climb with that. Tiene buena pinta. La verdad. Mola. Y está ahí. O sea, se veis. Y seguimos un poco, se veis. Ya estoy viendo de todo esto. Tanto estrucción, ¿sabes? Y ahí... Está ahí. Es una idea espectacular, eh? Si, si, si. O sea, creo que esto va a estar muy guapo. O sea, suyo todo esto... La verdad es que la idea que quieren crear aquí para 2019 está bastante, bastante guapa. Volveremos. Y esto sigue. Ahí veis la construcción que se está haciendo todavía y todo. Un cementerio de elefantes, tiene nombre de trenes, ahí es donde están puestos todos y como sigue, el High Line, para allá y después para la derecha que justo hay en el Satsang. Así que vamos para allá. Y ahí tenemos a la Baiko llenando el agua. Like a Pro. ¿Qué piensas del agua? La verdad es que está muy bien, hay puentes en todas partes. Sí, por lo menos. Y ahora vamos a ir a ver eso. Que es para colarse en cositas y ver a través de unas ventanitas pequeñitas. Están bastante bien. Demasiado. La verdad. Sí. Pero bueno. No, sí. Bueno Diana, ¿qué se ve? El otro lado. El otro lado. El otro lado. No sé, es algo muy raro. La verdad. Pero muy, muy raro. No sé. No sé, si han visto yo y yo no cazo. ¿Ves? No sé. Y por ahí se puede bajar a una pequeña cúpula que hay por ahí que sale en mi cabeza y tal. Estamos entendiendo. Lo bueno. Y esto es lo que es. Pero bueno. No sé. No sé, me gusta mucho. Me gusta mucho un paseín. Aquí. Bueno, chicos. Venimos desde allí. Toda la curva... y aquí dice el pedazo de skyline que vemos, super bonito nos venden cosas en directo, en riguroso directo y por allí está el final, ahí ya vemos el final de... me parece que estoy viendo como... ay mira, están haciendo el lío a los turistas madre mía y vemos el final de los highlights, siempre que nos te pillamos chicos les ha hecho todo el lío, ha dicho uuuh déjame la muñeca tal pum 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 pero no, a los españoles no, no les gusta, no les gusta que nos toquen las muñecas ni los huevos ni nada pero bueno, así que por aquí se sale la cosa es que no se que hay allá abajo ah, para sentarse para sentarse para sentarse y todo el trayecto nos vamos fatal igual hasta aquí ¿no? sí no 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 no